Ser joven es estar disfrutando de la vida Ser joven es disfrutar nuestra autonomía Y tener nuestro liberal verdrío Ser joven es ponerse la lente de los colores y mirar la vida desde diferentes perspectivas Ser joven es creatividad Ser joven es encontrar el futuro del mañana Es esperanza y sueños Ser joven es saber demostrar tu talento Ser joven es disfrutar la vida sin ningún problema Ser joven es esperanza para el país Ser joven es libertad Bueno mi nombre es Carlos Alberto Zavala Mi nombre es Gildardo Camayo Chocue Andrés Padilla Julio Hola mi nombre es Giovanni Riascos Rosana Valencia Mi nombre es Julián Andrés Salazar Yo soy Hila Mauricio Vargas Jarlal Andrés Cuyos Castañeda Vengo de Santa Marta del Bechillera de Tampas y Cultura Yo vengo de mi sitio de Caldono, resguardo indígena del pueblo nuevo Tengo 20 años y soy de la población de San Basilio de Palenque Pertenezco al Centro Cultural de la Red Hago parte de la CCR, Asociación Centro Cultural de la Red Está situado en la ciudad de Cali, un barrio muy popular de allá que es Siloé Hago parte del colectivo de comunicaciones de Najadores y Najadoras de la Memoria de San Basilio de Palenque Bueno, el Observatorio para la Paz es una ONG con experiencia en procesos de educación para la paz de más de 12 años Básicamente nos dedicamos a la transformación cultural de paradigmas basados en la violencia Y para ello trabajamos fundamentalmente desde el área educativa Porque consideramos que solamente desde allí podemos realmente generar cambios reales para transformar la vida de las personas Y nada, pues de estar ahí, de estar aquí y compartir con diferentes experiencias Es algo que lo llena a uno Ver que aunque hablemos diferentes acentos, tengamos diferentes costumbres Pues hablamos el mismo idioma y tenemos como unos propósitos similares allí Es un proceso que nace a partir del 2000 Que inicia por una iniciativa del colectivo de Montes de María Línea 21 Que fue a raíz de un desplazamiento armado Coordinador del Bachillerato Paz y Cultor en el municipio de San Agustín Este es un programa del Observatorio para la Paz Que en el caso de este municipio opera con la cooperación del Ministerio de Educación Nacional Bueno, el Bachillerato Paz y Cultor es un programa educativo pensado hacia la paz Y para la paz, básicamente diseñado para el trabajo con población joven y adulta En condiciones de vulnerabilidad y especialmente forzada Entonces lo que queremos con el Bachillerato Paz y Cultor es precisamente acercarnos más a ese ser humano Y entender un poco cuál es ese contexto en el que vive Para poder de esa manera generar procesos que sean mucho más significativos En esos entornos vitales en los que se desenvuelven Es un programa de educación para población vulnerable en extraedad Que busca trabajar desde el paradigma de la paz La complejización del pensamiento como estrategia de desarticulación de violencias Pero a través del proyecto se busca hacer la educación más humana Y de estructuración de nuevas posturas libertarias, diría yo, para cada persona que está participando Hago parte de la organización Red Poder Unión Bochica Un grupo de jóvenes ayudando a los mismos jóvenes que están en conflictos Que por ejemplo guerrilla y bandas criminales, así, etcétera De dónde venimos y de dónde nacimos realmente encontrar esa raíz Siempre llegan niños y niños y también adultos a mirar qué estamos haciendo nosotros, cómo tratamos a los niños Inclusive a veces hasta tratar con nuestros talleres Estamos trabajando ahí con los jóvenes, niños, ancianos de la comunidad Trabajándoles en forma artística, ayudándoles en sus tareas En parte es brindarle un espacio a los niños, jóvenes, adultos, tercera edad Sacándolos de la calle, de estar ociosos en sus casas De pronto ir a coger malos vicios De estar en peligro de muerte por algunas pandillas que se encuentran en la localidad O cambiarle el estigma que tiene el barrio De la literatura, de la lectura, de la creación, de la fotografía De pintar, de crear cuentos, de ser líderes comunitarios De la danza, del hip hop, de bailar, de hacer un sondeo, de tomar datos, de hacer encuestas De que ellos, en realidad, ellos se empoderen de la comunidad Y se tomen como parte de ella y puedan transformarla a través de sus saberes Actividades, actividades para ayudar a los niños Para que se salgan de esos conflictos Para que ocupen el tiempo más adecuadamente Vemos casos de muchachos vinculados con drogas También abusados Y sobre todo con mucha falta de afecto en la familia, en sus núcleos Que a pesar de las circunstancias tan adversas, tan difíciles Hay otros medios, hay otra posibilidad y hay otras maneras de ver la vida Es preferible tener un niño así, trabajando con nosotros, haciendo arte Que en la calle, atracando a alguien, metiendo vicio De pronto ya eran ya, pues las chicas que están ahí Estarían de pronto embarazadas Los chicos ya estarían emproblemados quizás No sé, estarían muertos Empezamos a luchar nosotros los indígenas Para ganar los derechos a vivir El derecho a ser libres El derecho a tener nuestro propio pensamiento Nuestro propio concepto de las biclanas Y ahora ya la juventud se ha levantado No como el Estado que nos está enseñando a coger armas Si no se ha levantado con... Seis millones de jóvenes colombianos están en riesgo enorme de continuar en la violencia Es un evento que le puede decir muchas cosas a la Mesa de Paz Así se firmen los tratados de paz Si esos jóvenes no tienen oportunidad De nada valdrán los tratados de paz Se multiplicarán las pandillas En Salvador las maras, las albatruchas Esos grupos han continuado una dinámica de violencia Que quizás es tan grave como la de la guerra que estaban viviendo Ser joven es una etapa crucial en el desarrollo humano En el cual nos cuestionamos y buscamos transformar el mundo que nos rodea La posibilidad de encontrar que no soy solo yo la que construyo o el que construyo paz Sino que hay otros jóvenes que como yo Que con muy pocos recursos hacen mucho Es una posibilidad para promover la convivencia Pero también para empoderar a los jóvenes Nosotros somos la organización de solidaridad internacional Del movimiento obrero en Lurue Y es una organización que en América Latina está en los países trabajando Aquí en Colombia hemos trabajado allá varios años Con la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC Y ahora, dada este momento importante, histórico Esta coyuntura que tiene el país De que empezó a ver que es quizás posible salir del conflicto con un diálogo Eso a nosotros nos ha abierto como los ojos Y las ganas de ver qué más se puede apoyar aquí en Colombia Esperamos que todo va como se ha esperado O como que se ha previsto Que se logre un acuerdo Y que después de ese acuerdo formal Llena un proceso donde todos tenemos que participar en esa construcción de paz La idea es que este sea un encuentro nacional de jóvenes Tejiendo paz o tejedores de paz O construcciones de paz O emprendedores de paz Y la invitación Que se hace desde el Observatorio por la Paz Desde Sueños Fils Colombia Y desde una ONG que se llama Apoyo Popular Que es para que esta semana Creativamente podamos compartir todas las iniciativas Todas las experiencias que hacemos desde las regiones Desde las periferias o las comunas O las zonas alejadas de donde venimos cada uno cada una Nos interesa escuchar las voces de ustedes Sobre todo nos interesa que sientan que es un escenario Para encontrarse con gente de distintos lugares Estoy trabajando con el Observatorio para la Paz Soy la delegada de la regional Meta Feliz de estar aquí en este encuentro Feliz de ser parte de este proceso También soy de la localidad de Ciudad Bolívar Vivo por los lados de Lucero Y pues nada, contenta de estar aquí De compartir con ustedes Y pues de aportar para construir la paz Y construir Paisilla Chévere que estar acá Pues esto es representando a la educación Que pues podemos ver que hay un alto índice De chicos que no tienen estudio Y que eso es lo que los lleva ya Aquí a la drogadicción Aquí al alcohol Al sexo A las armas Yo les decía a ellos Bueno, el problema de la explotación a cielo abierto Por lo menos aquí en Bogotá parece natural Y eso lo encontrábamos en algunas investigaciones Que hacíamos con la universidad Y es que en efecto en la cuenca media del río Tumjuelo O sea, a 10 minutos de aquí Hay una explotación minera a cielo abierto multinacional Es grandísima Es de las más grandes que hay en Latinoamérica Y es natural Cuando uno va a la gente y le pregunta Como, venga, ¿y en qué le afecta? No, el polvo Trabajamos un tipo similar de situaciones problemáticas Y tenemos las intenciones Que pueden ser a través Técnicamente de un convenio O un contrato O otros a nivel de voluntariado Las intenciones de transformar una realidad Y de construir ciudadanía Y de construir ciudadanía Esta tierra no es mía Esta tierra es de la nación Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía Esta tierra es de la nación Y no son conscientes del daño que le causan Y por eso usted la ven que está llorando Porque es mucho, mucho daño que se le está causando A la madre tierra Que es tan grande y que nos da su fruto Para poder sobrevivir en esta vida En el bachillerato pasicultor Hemos hecho alternativas de paz En las cuales hemos cogido todas esas bolsitas Y las depositamos en estos envases plásticos De bicola, bueno, en fin, de todas esas cosas Envases retornables Y hemos hecho muros en una parte Una señora que vivía a la orilla de un caño Y entonces pues esto le mejoró muchísimo Porque estar un plástico Allá tener una pared como tal Entonces para nosotros los 13 plásticos Están sientados ahí Aunque estemos lejos El territorio es único Y el territorio no solo es la extensión de tierra Sino todas las interacciones que se generan en él De cada 100 muchachos en Colombia ¿Cómo con esto? Solo 40 entran a la educación superior La educación superior puede ser técnica, técnica o universitaria De esos 40 que entran a la educación superior Solo 30 entran a una universidad De esos 30 que entran a una universidad Solo 15 logran entrar a una universidad pública Bueno, lo más grave de todo eso, muchachos Es que de esos 15 que entran a una universidad pública Solo 7 se logran graduar Bueno, y de esos 7 que se graduan Solo 4 consiguen empleo A mí me parece que es muy importante hacer este tipo de eventos acá En esta zona Porque me parece que es como la raíz Esta zona es la raíz de las culturas que están segregadas Entonces hace parte de la transformación social a la que se quiere llegar Sus barrios eran impenetrantes para la gente que no conocía Ciudad Bolívar Pero ya veo que es diferente Estoy muy contenta de estar aquí en la ciudad de Bogotá Y sobre todo en este barrio como lo de Ciudad Bolívar Bueno, me han hablado mucho Pero en ningún momento pues me han profundizado más al respecto Siempre le hablo por encima Y no me permite así como lo malo, lo que pasa y así Pero pues nunca profundiza más al fondo todo lo que trabaja la gente Porque obviamente siempre va a haber alguien que trabaje por sacar adelante la sociedad Y porque hayan menos problemas En este momento nos encontramos en los diálogos de paz Entre el actual gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC Y la pregunta que nos hemos hecho en el observatorio Y con quienes apoyan financieramente este proyecto Que es la organización APN, Ayuda Popular Noruega Es qué pasa con los jóvenes Se sienten identificados con este proceso Sienten que este proceso va a ayudar En la construcción de una paz duradera en Colombia A mí me fascina mucho la música Me fascina mucho la exploración del sonido Muchas cosas así, todo lo relacionado con el sonido Se crea la idea de hacer un proyecto Que se llama Flauta de Paz Donde es promover el desarrollo de la creatividad musical Como posibilidad para aprender, transformar y asumir el conflicto Proyectando desde el reconocimiento personal La transformación en y con la comunidad Porque es que es ahí mismo Y utilizamos la música como un pretexto De aprendizaje, de unión Un pretexto de trabajo comunitario Y dijimos, bueno, ¿y el resto de tu hoja qué? ¿Ah? ¿Para basura? No, aprovechemos de ese todo Uy, sí, prof, vamos a hacer algo Entonces vamos a sacar una nota por acá y la otra por acá Entonces ahí ya uno como músico vivo Vamos a crear una canción ahí que suene por ambos lados La paz es una construcción Que parte de lo individual y va hacia lo general Y es una postura de miradas Entonces conocer las miradas Los diferentes lentes que se tienen desde otras regiones Desde otras culturas Desde otras posibilidades de vida Desde otras experiencias Lo que hace es nutrir esos mismos procesos de paz Es decir, no hay una sola paz Estos son varias paces que se encuentran en algún momento Y que empiezan a construir nuevos procesos, nuevas A generar nuevas estrategias A generar nuevas posibilidades Claro que ya estas organizaciones están construyendo Pero se necesita articular Entrecruzar todas esas experiencias Para fortalecernos entre sí Porque lo que uno no tiene, la otra no tiene Yo creo que es como la integración de jóvenes Buscando también la unión Y la posibilidad de unirnos más a la paz Buscando de las aves y de el tren Tus palabras y mi fuerza son el amor Los debiamos Nos aportará mucho En cuanto a conocer distintos proyectos Que uno dice, uh, ya ser proyectos también es interesantes Como el que tenemos nosotros y tratar como de estar con ellos y aprender algunas metodologías que utilicen ellos, por ejemplo, los instrumentos, armar instrumentos con algunas especies de tubos ya en la basura y todo eso. Estar con personas de diferentes culturas de otras regiones, pues, o sea, aprender de sus dialectos, de cómo se comportan, cómo piensan y qué pensamientos tienen hacia la paz. O sea, cómo podrían mejorar los conflictos y las cosas. Entonces, por ejemplo, con ellos yo pienso que podemos hacer un trabajo muy positivo y que tuviera muchos resultados en Palenque. Esa violencia permanente no se puede atajar si no logramos que las nuevas generaciones de jóvenes excluidos se integren a una vida social en donde puedan tener oportunidades para aprender, para construir formas alternativas de vida comunitaria, organizada y civilizada. Aparte de estar contenta, emocionada, con su vida, también me siento muy motivada. Creo que aquí he encontrado muchas herramientas para llevar a Ibagué, donde también hay bastantes problemáticas que, desde lo que yo me he dado cuenta, no están siendo como atendidas. Entonces, espero poder replicar todo lo que he aprendido hoy acá. ¡Uy! Esto es cierto. Y con el color rosado, yo siempre he dicho que los colores no definen las personas, es que no definen la personalidad de cada uno. No solo son importantes, sino son vitales los temas de fortalecimiento ciudadano, fortalecimiento comunitario, porque en la medida que las comunidades se fortalezcan, pues van a tener herramientas para enfrentar las diferentes problemáticas que se levanten a nivel local. Lo invitaron acá y es como también, no solamente como para que ustedes sepan lo que nosotros estamos haciendo en el municipio de San Agustín, y aparte de eso, pues saber lo que somos y lo que hacemos allá, sino también como para saber, ustedes acá en lo que trabajan, cómo lo hacen, cómo lo logran, todas esas expectativas que tienen básicamente ustedes como jóvenes y cómo lo miran, o sea, qué visión tienen. ¡Cómo bien notar esto! Esto no es un juego. Juegan con la vida defendiendo el presupuesto. ¿De quién? ¡Del pueblo! ¡Del pueblo! ¡Del pueblo! ¡Del pueblo! ¡Del pueblo! No queremos ni un muerto más en nuestros barrios, ni un muerto más en nuestra Colombia, mucho menos a manos de esos armados y de esos inconscientes. Así como de la pandilla teje como a más jóvenes de diferentes, así nosotros también tejemos. Los niños jóvenes tejen, no, vení, vamos a ver si te gusta. Entonces, eso como que nos va fortaleciendo más y nos da la iniciativa de querer seguir adelante. Hemos encontrado experiencias maravillosas de cine al barrio, de danza comunitaria, de formas de educación alternativas, en fin, muchas, muchas flores están floreciendo. Lo malo es que están aisladas, lo malo es que llegan todavía a muy pocos de los jóvenes. Lo que estamos haciendo acá, que es el desarrollo de redes y alianzas para generación de espacios de convivencia y transformación social, seguir potenciando liderazgos juveniles y procesos juveniles en lo local, avanzar un poco más desde el discurso de las bajas acciones concretas o prácticas de paz, y incidir de alguna manera en el fortalecimiento institucional y el control social desde los grupos juveniles. Cómo fortalecer esto, aquello, que sus diferentes problemas, el problema de nosotros, hablando así, como intercambiando, que ellos vengan también a decirnos a nosotros cómo lo cambian. Nosotros irán de ellos, intercambiar ideas, procesos. Poder intercambiar experiencia y saber entre nosotros, cultura, lenguas, o sea, todo eso como que nos va uniendo. Si uno se siente muy solo en lo que está haciendo, pues a veces es como abrumado, como que bueno, yo estoy haciendo esto, pero ¿qué? Entonces ver como gente que también está en lo mismo, pues me parece que puede contribuir a lograr nuestros objetivos. Los unos están diciendo, hemos aprendido tanto, tanto de los compañeros indígenas de Caldono. Los de Caldono están diciendo, hemos aprendido tanto, tanto de los compañeros de las ciudades, de los jóvenes de Belén de los Andaquíes con su cine comunitario. Hemos aprendido tanto, tanto de los paisas y su trabajo con los niños, de los caleños con la danza y los instrumentos musicales reciclables. En fin, cada uno ha ido contando, el bachillerato de Pascicultor ha dicho, nosotros no teníamos en nuestro pensum un ingrediente cultural tan fuerte, vamos a tener que usar mucho más el cine, el video, la danza, en fin. Este encuentro lo que permitió precisamente fue ver esa posibilidad de construir redes con personas de otros lugares. Es decir, no tenemos que concentrarnos solamente en el entorno cercano, sino que podemos ir a otros lugares y para eso se pueden aprovechar muchas posibilidades. Digamos que no se trata solamente de estar en contacto en términos físicos con otras personas, sino que las ideas sean las que se contactan todo el tiempo y se entrecrucen y se alimenten y puedan crecer. Todos están encontrando que pueden mejorar sus prácticas si se comunican, si se visitan unos a otros y comparten experiencias. Son los procesos locales, son los procesos comunitarios los que pueden generar cambios a nivel comunitario, los que pueden generar cambios a nivel ciudadano y que necesariamente van a replicarse de ahí en adelante, pues trayendo todas las consecuencias positivas, creo yo, que puedan tener. En este proceso de seguir construyendo esas iniciativas de paz, creo que una de las cosas claves es poder ir hacia adentro e ir quitando y cambiando esos símbolos, descolonizar, creo que la educación se debe descolonizar, la cultura hay que descolonizarla, transformarla, hay que desaprender y aprender cada año un poquitico más. Y aquí la creatividad, como hemos dicho todos estos días, juega un papel importante. Con este encuentro buscábamos inicialmente poner al diálogo a distintas experiencias. La idea es que estas experiencias volvieran a sus regiones, a sus contextos, y la idea es poder identificar qué escenarios tanto institucionales, no gubernamentales, hay para seguir fortaleciéndonos. El Observatorio para la Paz, Sueños Films y APN, parten de la base que el cambio social se gesta en las mismas comunidades, con lo cual la idea es poder capacitar y fortalecer a estas comunidades, a estos procesos organizativos. Buscamos que haya un intercambio entre ellos, pero para que los procesos puedan seguir siendo autosostenibles, es necesaria la capacitación, es necesario el intercambio de información, es necesario en un primer momento seguir apoyándonos. Yo construyo la paz con tolerancia. Yo construyo la paz mediante la música. Supo hace matanía, hubo un goropo. ¿Vos estás escuchando? Apole, un seguí, mapá. Nosotros trabajamos con amor para poder lograr la paz. La constancia de salir siempre adelante con tus actividades, neto sequillo y ratafari te va a dar la clave. El que lucha y madruda, Dios la ayuda, el que no se le alcanza, el que no se cansa, el que presente los valores y el que ganza, como hoy con amor, el precio y la tolerancia. Vamos a invitar acá a la señora Alonestuela. Un buen día. Un buen día. Un buen día. Muy bien, gracias. Pues queríamos preguntarle de qué palabras tendría usted para decidir sobre la paz, cómo expresaría usted la paz, qué haría para contribuir con la paz. Un aporte para la paz sería que no hubiera resentimiento, rencores, que no lastimaran a los niños para no generar violencia. Pues eso creo que es uno de los aportes. Y amor ante todo. Nos vamos de Bogotá, nos vamos de Bogotá, muy contentos y jarollos, queremos darle la gracia a los de Ojo al Sancocho. Así, 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 ahora, 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 los hombres están muriendo por la cosita de la señora. A los del observatorio, a los del observatorio, les vamos a felicitar y que sigan construyendo espacios para la paz. Así, 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 ahora, 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 los hombres están muriendo por la cosita de la señora. Así, 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 ahora, ahora,